Uno de los ataques armados ocurrió la noche de este jueves en la ciudadela Abel Gilibertres, en el sur del cantón Durán, a donde llegaron delincuentes armados en un vehículo, quienes dispararon en varias ocasiones contra un grupo de personas que conversaba en el sector. Las balas impactaron a cuatro personas, una de las cuales falleció en el sitio del atentado. Las otras personas heridas fueron llevadas a un hospital. Al sitio llegaron agentes de varias unidades policiales para recoger evidencias y empezar las investigaciones que permitan establecer las motivaciones del hecho violento e identificar a los responsables. El otro ataque armado ocurrió en el sector de la avenida Quito y San Martín, cerca del Estadio Capuel, en el centro de Guayaquil, donde un grupo de amigos se quedó libando y conversando luego del partido de la selección, junto a una parada de la metrovía, cuando de pronto llegó un vehículo con varios ocupantes, quienes sacaron armas de fuego y ejecutaron cerca de 20 disparos. Las balas impactaron al menos a cuatro personas, una de las cuales falleció en el sitio del atentado. Tres heridos fueron llevados a un hospital, donde confirmaron el fallecimiento de otra de las víctimas. Es decir, el ataque a bala dejó como consecuencia dos muertos y dos heridos. Entre los heridos está un guardia de seguridad de la parada de la metrovía, quien sería una víctima colateral del atentado. Policía y Fiscalía investigan este hecho violento perpetrado la noche de este jueves en el centro de Guayaquil para identificar a los responsables y establecer las causas que lo motivaron. Leonardo Flores, TC Televisión.